Derivada de una potencia. Si f de x es x elevado a n, la derivada de x es n por x elevado a n menos 1. Aplicaciones. La derivada de x cuadrado es 2x. 2 pasa aquí y se le resta 1 al exponente. La derivada de x cubo es 3x cuadrado. La derivada de x cuarta es 4x cubo. Si tengo un número delante, k por x elevado a n, la derivada es, el número se deja igual, es una constante, y se deriva usando la misma regla. Por ejemplo, la derivada de 3x cuadrado es 3 por 2x, que es 6x, porque la derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de menos 2x quinta sería menos 10x cuarta. Esta misma regla se puede usar para derivar, por ejemplo, 1 partido x. ¿Por qué? Porque 1 partido x es x elevado a menos 1. Entonces esto sería menos 1 por x elevado a menos 2, o lo que es lo mismo, menos 1 partido x cuadrado. Pero, aquí estáis acostumbrados a hacer la derivada de la división. La derivada de una división es... La derivada de f partido g es... Derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar menos la de arriba sin derivar por la derivada de la segunda. Partido de la segunda al cuadrado. Entonces, según esto, eso sería... La derivada de 1, que es una constante, no lo he dicho, la derivada de una constante es 0, por x menos 1 por la derivada de x, que es 1, partido x al cuadrado. Es decir, menos 1 partido x cuadrado. Como veis, da lo mismo. Y la derivada de 1 partido x cuadrado, siguiendo este método, que a mí no me gusta, pero es una cuestión de gustos, aquí se demuestra más el conocimiento matemático, esto se empieza a dar en segundo, tercero de eso y cuarto de eso, pero se olvida, y hay que hacerlo así. Derivada de 1 es 0, x cuadrado menos 1 por la derivada de x cuadrado, que es 2x, partido x a la cuarta. Quedaría menos 2x partido x a la cuarta, que es menos 2 partido x cubo. Y luego también sirve para derivar las raíces. Si f de x es igual a raíz de x, su derivada es una raíz, se puede expresar como x elevado a un exponente, que es un medio, y aplicando la regla, esto sería un medio por x elevado a un medio menos 1. Y esto sería un medio por x elevado a un medio menos 1, que es menos un medio. Utilizando las reglas de las potencias, cuando tiene un menos arriba, se pasa dividiendo, y se expresa otra vez como una raíz. Más allá de esto, nos van a poner, porque el sistema fracasa, en cuanto ve que los alumnos no saben restar fracciones rápidamente. Entonces, nunca os van a poner raíz cúbica de x. ¿Por qué? Porque saben que no... o que no. Simplemente no. Eso sería x elevado a un tercio. Y la fórmula es un tercio por x elevado a un tercio menos 1. ¿Cuánto es un tercio menos 1? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Bien. Menos 2 tercios. Muy bien. Primer tipo de derivada, listo.